Trata de que como sociedad italiana en Ushuaia nos estamos adhiriendo a la octava semana de la cocina italiana en el mundo. Esto es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se ha hecho una invitación general a todos los sectores que estamos ligados a lo que es la lengua y la cultura italiana para presentar propuestas justamente de lo que es la gastronomía italiana. Entonces hay una diversidad de cosas que vamos a ir presentando. En estas cosas que van a estar presentando, ¿cuáles van a ser los contenidos que se van a tener? Bien, estamos comenzando en general con una presentación de lo que es Italia en general, su ubicación geográfica y la gran diversidad gastronómica que tiene llegando a cada uno de los productos típicos y al gran abanico gastronómico que tiene cada una de las regiones. O sea que va a ser un tema muy atrayente para la gente para sacarnos todos esos estereotipos y conocimientos básicos que tenemos de lo que es la cultura gastronómica italiana. ¿Esta capacitación va a estar dada desde cero o la intención es que venga gente que ya tenga un conocimiento gastronómico? En realidad está abierto al público en general. Obviamente en el caso mío, siendo profesor de lengua y cultura italiana, es dar un pantallazo general. Pueden venir aquellas personas que no conocen o que se sienten atraídas o como está pasando últimamente con el tema de las familias italianas. Entonces está abierto al público en general, aquel que quiere ampliar aún más el conocimiento de los productos puede venir y aquellas personas que no conocen nada va a salir con un gran conocimiento general. La gastronomía italiana es una de las más importantes a nivel mundial que ha marcado muchos precedentes. ¿Cómo lo van a tomar? ¿La parte teórica? ¿Va a haber partes para degustar o va a ser más un contenido exclusivamente teórico? En el caso mío, justamente va a ser un contenido más bien teórico. Vamos a estar apoyados con imágenes tomadas justamente de Italia, fotografías, mapas, etcétera, que eso va a ayudar mucho. Después la parte presencial y gastronómica va a estar justamente a cargo del chef que nos va a acompañar. O sea que la parte inicial va a ser una parte introductoria, educativa y hacemos el pase al chef que nos va a acompañar luego.